Este año, una vez más, llevamos la alegría a miles de niños en los territorios donde estamos presentes a través del evento Navidad Consentido, que con la donación de juguetes por parte de nuestros colaboradores, apoyamos a las comunidades menos favorecidas. Para el despliegue y ejecución de este evento, realizamos más de 70 convivencias en las ciudades donde operamos. Rápida incorporación de Coca-Cola Southwest al evento Navidad Consentido. Con esta y otras acciones de responsabilidad social, contribuimos al desarrollo sustentable, dejando una huella positiva en las comunidades donde estamos presentes. En Arca Continental, sumamos esfuerzos para crear un mundo mejor.